Yo me siento como el espacio, el espacio investigado, el espacio que tenés hoy para desarrollar. Difícilmente hoy se puede publicar, por lo menos en un diario, un ensayo fotográfico bien dado con seis fotos. Difícilmente se puede dar. Pero sí me parece que se puede dar una buena imagen, así que le desea ese trabajo y que después, si lo desee o tiene un interés especial, lo pueda ver en la web por ahí, en buena calidad, con buenas explícrafes, por ahí con un plato de vos y nos, de si lo hizo, y con el tiempo que vos decidas dedicarle a la mirada de cada demás. A mí me parece que es un espacio muy interesante. Lo mismo de, no me parece que el video sea salir a competir con la tele ni nada, sino que me parece que es algo que agrega valor hecho con la mirada de un profesional y a través de la calidad de la imagen que puede dar y que tiene esa mirada, se ha construido en muchos de esas personas. Sí, no soy tan hostilista como Alejandro, pero creo que en algunos aspectos es un aspecto que se ve bastante. El otro, a veces no tanto, digamos, el tema de internet que finalmente parece en general hasta ahora como una acumulación de imágenes sin mucho sentido. En algunos medios, no he visto, digamos, en algunos medios sí he visto algunos cosas interesantes, que cuando me veo hasta que vivo estáis, sobre todo en los que me sentía yo más audaz y más investigado, normalmente he visto cosas que quizás sean un poquito como hacer el futuro de ninguna fotografía de prensa de calidad y tal. Creo que nosotros todavía estamos bastante, bastante atrasados. Ahora, con respecto al mundo digital, por ahí estoy como equivocado en el sentido que hace 15 años pensé que esto iba a tardar 50 años, en llegar a las cámaras que hay ahora, todo el mundo haciendo fotografía, y realmente ha sido una evolución tremenda, porque yo creo que ahora la gente sabe muchísimo, pero muchísimo más de fotografía. Ese es un tema también para nosotros. La gente aprendió muchísimo de fotografía estos años. O sea, las cámaras nuevas, los sitios, los jóvenes haciendo fotografía, los fotonoms, el clicker, qué sé yo, y mirando fotografía, realmente ha sido una educación. Antes, yo pensé, ¿qué joven podía comprar un rollo, ir a revelarlo? Era todo un proceso, llegaba del laboratorio y la pregunta era, ¿cuántas salieron? Viste, por ahí se le salían 3 de 36, era un milagro. Y ahora todo eso es como el pasado, ¿no? Entonces, por ahí también, lo que yo me pregunto cuál es el rol de los fotógrafos en un mundo donde todo el mundo hace fotografía, ¿no? O sea, ¿qué nos va a diferenciar o cómo podemos tener una mirada diferente, no? Porque realmente es así. Todo el mundo hace fotografía y todo el mundo hace una fotografía en general de muchísima más calidad ahora. Y bueno, ¿cómo es un profesional de la fotografía, no? ¿Qué tiene que tener para que, digamos, los demás miren lo que todo el mundo hace, pero que este no tiene un toro? O, bueno, en tantas situaciones, que eso es otro tema, ¿no? Digamos, básicamente, ¿cuál es el rol nuestro? Estar en los lugares donde se ven las cosas y tratar de contarlo lo mejor posible.